En nombre de Jesucristo, estamos muy agradecidos por estar en tu presencia. Te honramos, te bendecimos, mi Señor. Gracias por este momento donde tu nombre es glorificado. Muchas gracias. Gracias por ya tener el control de todo tu Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Mira, si también se toma foto. Muchas gracias. Se toma silencio. Aplauden, Señor. Gracias. 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 Quiero que antes de tomar asiento, leamos la Biblia. Génesis, capítulo 2, verso 18. Gloria al Señor. Vamos a leer la Biblia. Yo leo, ustedes escuchan. Dios es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dijo, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda y gloria para él. Que nada. Jehová Dios formó, pues, de la tierra, toda la bella del campo, y toda la bella del cielo. Dios es el nombre del Padre. Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán Y mientras éste dormía Tojó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre Hizo la mujer y la trajo el hombre Dijo entonces Adán Esto es ahora, hueso de tu hueso, carne de tu carne Esta será llamada varona porque de nuevo fue tomada Por tanto dejará del hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y será una sola carne Amén Por favor, ponen la mano Gloria a Dios Deseños Ya mi vida, sí Deseños 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 Deseños